¡Ya lleva la espalda! ¡Vaya por la espalda! ¡Mami, no tiene nada de buen! ¡Mira, yo sé que te topeté! ¡Ya vayas y para allá! ¡Vayas y para allá chiflalo! ¡Moléstale! ¡Mami, no te topo! ¡Mami, nos situamos por lo soqucio! ¡Mami, chiflalo! ¡Mami, chiflalo! ¡Puedo mgee! ¡Lessio! ¡Mami, chiflalo! ¡Squire! ¡Chiflalo! ¡13!ãy photos, etc! ¡Una Zirah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Yeah, good boy Get him, get him, get him Anyway. Okay Small programming Yeah, stupid All right Yeah, good man Yeah. Yeah. Dude. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aaah! ¡Mi pierna, güey! ¡Mi pierna, güey! ¡Y tú sabes como que agarralo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Tiamos, ya! Ahora, tú vas a quedarse. Te voy a poner un chum. Está aquí a saber, ¿no? Están aquí a saber de gino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, está acá, ¿no? ¡Ah, está acá. ¿Tú que tienes quien es? ¿Tú que tienes que tener frente? ¿Tú que tienes que tener frente? ¡No! 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 ¡También está crazy, ¿no? ¿Dónde te enviaste? ¿Puedes ver que abraza? Tenía la tienda... ¡Ou! ¡Pu! ¡Ey, hombre, que es un guillo! ¡Ves, los gos, te has tantas macas! ¡Ves, los gos, los gos, los gos! ¡Y si te ha gustado, les bravos me rende! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjito y aperta來... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. y 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